hola bienvenidos a mi canal cocinando con raquel pues miren nada más como amaneció aquí el fogón hoy bien congelado así es que yo creo que nos vamos a ir a otro lado a cocinar me acompañan pero el viaje está largo porque me quiero ir hasta michoacán amanece bien congelado los techos bien frío el moncajete del día que llovió se quedó esta guaquita todo todo las plantas todo está congelado también piezas se le siente el hielo pues vamos a preparar las maletas porque se hace tarde pues ya comenzamos a subir las maletas vamos a ver qué tal se acomodara porque siempre le tocaba a mi esposo pero ahora le tocó trabajar así es que yo me la voy a aventar y mija a ver qué tal nos queda porque está nosotros subir varias cosas voy a subir una hielera para llevar cosas para el camino tengo que dejar espacio hasta atrás así es que vamos a ver qué tal queda pues yo ya subí todo ahora le toca a beto amarrar y más le vale que amarre bien porque si vuela hace como tres años nos voló un arbolito que llevamos y dos maletas no te acuerdas como de que no pues no puse arbolito no cuántos años hace tres tres años y ya no recuerdo bien ya casi ya nada nos vamos a esperar a mi hermano ya para irnos pues ahora sí ya nos vamos ya nos encomendamos a diosito a la virgencita de guadalupe que nos lleve por buen camino y que llegue nos conviene al platanal ya listas vamos nos puedes ok ya listos van bien descansados de verdad porque el camino está bien largo hay donde está la mamá no necesitan la mamacita y qué bonita sonrisa hay mi niña chiquita pues ahora sí en el nombre de dios vamos pronto regresamos mendota ahí nos vemos que les vaya bien que tengan buen viaje gracias que encargan pues ahora sí echamos gas ya vamos por el freeway 5 hacia el sur vamos a llegar que será como unas 12 horas a san nogales primeramente dios y pues yo aquí llevo contrato de no quedarme dormida de ir poniendo música de no dejar dormir tu trabajo es no dejarme dormir hoy así es que aquí le sigo grabando más delante segunda parada que me quien se va a bajar yo todos por el hecho por rita y la vez a hija se tienen que aguantar y no te da vergüenza ya ves como eres triste en donde estamos en algún lugar en el lugar en algún lugar del mundo entonces no alcanzaron a comer ya le escaló la hambre no pero venías bien prevenir la ensalada de jaiba con camarones y qué horas son como las 10 de la noche con que le echo el ladrillo hay ensalada de camarones con jaiba llevamos como cinco horas de camino como como 35 a ver triste me da vergüenza grabar pero miren nada más todas las camionetas que ya nos juntamos aquí sabe de dónde vendrán verdad dónde están pues ya salimos california entramos a arizona exactamente son las 2 18 de la mañana así es que vamos a seguirle dando y no me he dormido ay 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 pues yo ya me cansé de platicar y de cantar porque también fui cantando y tú no te has cansado de manejar ya casi son que más de 11 horas de camino ya son las 4 de la mañana yo digo que estaría bien que descansen poquito y ya después seguirle verano pues ya llegamos a la frontera y pues nos hicieron aquí a un ladito nos van a revisar ay si va hicieron quitar la lona a tu papá vamos a ver qué pasa pero no me quiero bajar a grabar porque van a decir que qué traigo ya pues ya nada más querían que desamarramos la lona ya la desamarramos nos querían ver trabajar que si no traíamos muchas cosas de valor nada más querían saber pues si ahí traigo una hielera llena de taquitos paseados así es que y ahorita ya nos vamos a ir a sacar el permiso pues ahora sí ya estamos en la frontera Nogales Sonora Nogales Sonora mira bienvenidos a México los taquitos aquí el movimiento está más alterado tienen que andar uno bien abusado mira que lototes con eso si salen buenos los tamales los uchepos pues ya llegamos al lugar donde se sacan los permisos para los vehículos así es que vamos a ver cuántas horas qué horas son ya no sé 25 ya no sé 25 ojalá que regresen pronto a ver ahora vemos si no hay si no hay les mandamos un taquito si duran mucho van a ir ok ya tienen hambre hay que vamos a ver cómo vienen los taquitos mira como crees que vengan las tostadas a ver tú dime y mira si vienen bien sacadas traemos tostadas estas son para allá estas no son para ahorita está en la costa esa no es el pancito está peladita y en la boca sonilla chiquita tienes miedo a patarte no sabe cómo pelar una tuna ahí al labrado yo pues yo me ok vamos a ver a ver si no vienen nadando los tacos en el hielo no miren está bien esto es para más al rato repollo cueritos salsa mira estos taquitos son de de papa y traigo de chicharrón de chicharrón con frijol y jugo de naranja no veníamos bien prevenidos porque dijeron que aquí en los permisos estaban durando bien mucho así es que pues vale más prevenir que la mitad mira aquí viene el jamón para las tostadas la crema la valentina pues estos son de chicharrón y traigo de tortilla moradita para saber que son los de papa van a acabar nomás de dos no no a lo mejor tres pero se han decidido tres lagales de qué lo van a querer de papas o de chicharrón con frijoles de papa de puros frijoles ahorita te lo caliento yo de chicharrón yo de chicharrón pero ahorita calentamos para que le lleven allá donde estaba en la fila ¿quién quiere de papa? ¿quién quiere de papa? Aquí está el otro de papa Ceci, usted quiere el chicharrón Aquí está, ya se le vio Chicharrón con frijoles Aquí ya está este otro de papitas Tú lo quieres de chicharrón, ¿verdad? ¿Tú Cristal lo quieres de papa? Sí Sí, déjenlas grabar Hola, ¿nos gusta el taco? Gracias, aprovecho Hay taquitos de chicharrón y de papa Déjalo saca Estos son de papa y de chicharrón con frijoles Muchas gracias Ándale, que estén bien Emita, aquí está el tuyo de frijoles No Mira, estamos calentando taquitos de chicharrón y de papas con... De papas De papas a la América Y estas tortillas de queso Son tortillas de maíz morado Y estas pues son de maíz Nos venimos bien prevenidos porque dijeron que estaban durando mucho en el permiso Entonces van a Jalisco ¿A qué parte? Cerca de Ameca, Jalisco ¿Sí conocen? Ameca Pues yo creo en el pasado O Guadalajara, Jalisco ¿Mi esposa es de Guadalajara? Sí ¿Es de maíz morado? Maíz morado Dios, qué curiosa Yo nunca he probado Ay, ya me lo vayas ¿Para qué pruebe de los dos? ¿Ah? ¿A mí me va para Jalisco? Claro que sí Vamos para Michoacán, Paisana Y para Guadalajara Así que me dio de mucho gusto verlo Gracias, muchas gracias que me saluden Gracias, eh Mucho gusto Nos vemos Nos vemos Que tengan buen viaje Claro que sí, igualmente Hasta luego Pues ya nos vamos Gracias a Dios ya se arregló Y pues también nos llevamos la basura Porque no la tenemos que dejar aquí Tenemos que dejar bien limpio Yo desde aquí voy a querer ir comprando Nada más porque voy Voy bien cargado Segunda caseta En la primera yo venía bien dormida Buenas tardes Gracias Pues ya está cayendo el sol Qué bonito Pues el estado de Sonora Es el estado más grande De los que pasamos De los que pasamos, sí Y Si se hace medio Cansado Sí, hace muchas horas ¿Cuántas horas duramos en Cruzaro? ¿En qué? En Cruzaro puedes pasar No, 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 no De México ¿Cuál es el estado más grande? Chihuahua Chihuahua ¿Y después sigue a Sonora? Después No sé si sea Durango Y después Sonora Está muy bien Gracias Gracias Entonces vamos por otro lado Vamos a pasar por Hermosillo No, agarramos el libramiento Que va directo hasta Guaymas Le saca la vuelta a Hermosillo Más rápido Más rápido Ok, con razón ya vives como siempre Pues ya se hizo tarde Ya es la una de la mañana Yo creo que vamos a parar aquí En los mochis A descansar Para seguir mañana Pues de todas maneras No nos llevan a la carrera Vale más disfrutar el viaje Y llegar a gusto Emita, ¿te quedas conmigo O con Cristal? ¿Con Cristal? ¿Con Cristal? ¿Aquí? Yo aquí me voy a quedar Te vas con Cristal Pues ya llegamos al hotel Pues ya descansamos Ahora un buen baño Y vámonos Ya listo Vámonos No se queda nada Que se quede recogido también No hay un tiradero Ya les hablaste De aquellos que abran La puerta ¿Quién es aquí? ¿Listos? Vámonos Nos gusta llegar aquí Porque la troca Se quedó adentro La camioneta ¿Es troca o camioneta? Lo que sea Lo que sea Y así Nos quedamos más tranquilos Y descansamos Bien Pura costera ¿Dónde iba? ¿Ya? Vámonos pues Y va de nuestra Una caravana bien grande De la Guardia Nacional Y pues así como que se siente Nomás a gusto Ojalá que no me digan Que deje de Miren ya desde aquí Desde Culiacán Sinaloa Se empieza a mirar Diferente el camino Ya más verde Con mucha vegetación Ya cada vez más bonito No y luego allá Ya es en Nayarit En Está en plan de Barranca ¿Se ve? Está bien bonito Ahorita le sigo grabando La playita Mira qué bonito Cristal Estaría bien Bajar Pues aquí hay mucho tráfico Yo creo que algo pasó Me da dos cocadas Dos cocadas No, la tengo otra porción Está bien Tres Bueno, vamos a echar Ok Agúntalo su cambio Sí, está bien Echa las otras tres de una vez Otro tres Sí, de una vez Claro que yo Dele para adelante Muchas gracias 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 Va a salir en el video Ah, muy bien Saludos ¿Cómo te llaman? Claudia Gracias Saludos Pues ya nos dio hambre Así es que Ahora sí a desamarrar la hielera otra vez Vamos a comernos unas tostaditas Ay, qué chula Ay, qué hermosa No la rimes Tanto La estoy agravando así de lejecito A ver A ver Ay, qué guapa Qué guapa Hola, Angel Con tostadas Pues pedacitos Nadie No quiero No quiero Así sí que llegaron No, no, está bien Tú qué vas a querer Un saguchito Y una tostada Ahí está Ahí hay queso también ¿Valentina? ¿Así ya? ¿Qué guapa? ¿Qué guapa? Sí, guapa ¿Qué guapa? Gracias De nada Llegamos a Mazatlán Todavía seis horas para llegar Más o menos Más o menos Ya lo trae ¿Quieres? Sí ¿Un kilo? ¿O cuánto? ¿Cómo los das? 400 al kilo Mira, los polmenos están llenos de coquitos Ahí hubo todo el kilo La muchacha Toda la pocita Mira, del kilo Ahí hace como a 200 400 400 ¿Está bien? Sí ¿Está bien si te grabas? Sí, está bien Y ya está grabando ¿Ya qué, verdad? Queremos arreglar uno Por eso Quieres 100 bolsitas Aquí tienes Que tenga bonito viaje Muchas gracias Gracias Bien buenos Van a querer Qué bonito Está aquí Siempre se me echa bien bonito Siempre cuando hay muchos árboles ¿Cómo vienen con glauco? Ya, cada vez más cerca Aquí están vendiendo que camarones Mira, aquí sí tienen limón Mira Aquí sí tienen limón Para los de chile Ok, serían dos más ¿Dos más? Sí A ver hijo El número de tantilla Que son Aquí te Cuesta Se los Aquí tienen Ay, me me olvidaron los copotes Permítame Te los traigo Sí, está bien Gracias ¿Serían 140? Sí Ah, sí, está bien Muchas gracias Gracias, Sandra Gracias, que les vaya muy bien Gracias Pues en esta caseta es donde duramos más, ¿no? Bueno, hasta ahorita Hasta ahorita creo que sí No sé por qué Más de hora y media, no Puede ser Kilómetros de curvas ¿Aquí que es ya plan de barranca? Aquí empieza Parte Parte Aquí son puras curvas Yo lo que quería era pasar de día Uy, uy, uy Con esta vegetación Se siente bien bonito Sí, pues como yo lo voy manejando Mira Se siente bien emocionante Está bien bonito este camino Nada más porque está peligroso, ¿no? No, no tanto Sí, sí, sí está peligroso No, no, no Aquí se siente como que Vamos a los juegos de la De la feria Platiquen, platiquen algo Tengo tantas aventuras, yo Sí, ¿verdad? Por aquí Sí, siempre Como si estamos en Cuando vinimos en paseo para acá Aquí vinimos a Aquí a Nayarit Ah, guayabita se va Oye, también está igual Oye, Mita dice que parece que Anda en Universo En el juego En el juego En el juego Vamos a oscurecer otra vez ¿Cuántas noches llevamos? Tres Miren, vamos pasando por Tequila, Jalisco Y aquí se mira bien bonito de día Porque es puro maguey El que se ve sembrado Pero pues ahorita se los quedo de ver No se mira A ver si ya de regreso Pasamos de día Bienvenidos a Guadalajara Muchas gracias Miren como rojo A veces está de colores Ese morado, blanco El puente Pues ahora sí ya Derechito a Michoacán Cada vez estamos más cerquitas ¿Ya qué será de aquí? ¿Alguna media hora? ¿O 45 minutos? Por ahí los 45 Bienvenidos a San Pedro Ya llegamos a San Pedro Ahora sí Ya mero Ya está anunciado aquí el platonal Miren Ya nos palpita más rápido el corazón Yo no sé si nada más a mí me pasa O aquí el más Cuando va a llegar a su pueblo Que le da uno mucho gusto ¿Sí o no? Sí Gracias a Dios ya llegamos al platonal Ahora sí está la entrada del pueblo Mira, hay fiesta Vamos a grabar la fiesta Vamos a grabar la fiesta ¿Y no es Jairo el que voy? Hola 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 Vamos a grabar aquí Agastas el billar No te burles Luis Tales de ver Mira la cancha Adiós Más niña Adiós 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 Ya llegamos Ya llegamos Un tren, niño Ay, mira, trenito Hola! Hola, tren, milsa aponés Mira. Mira. Sí,言á Hola Ay, signaling Vamos a llegar bien tarde No, pero tamén Vamos a llegar Todos a penas se vinieron para á ca ¡Amaya, llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ay, gracias a Dios! Gracias a Dios. ¿Cómo vas? ¿Por qué camina tan largo? ¡Rebeca! ¡Ay, déjate de ver! ¡Ay, Rebeca! ¿Cómo estás? ¡Bien, bien! ¡Qué buena! ¡Ay, sí! ¡Hola, rebeca! ¿Cómo estás? ¡Ay, ya no es con tu hermana! ¡Déjame agarrar una cobijita! ¿Cómo estás? ¡Nena, cómo estás? ¡Llegué 10 de noviembre! ¡Cristal, no me saluda! ¿Ustedes nos ganaron, Manuel? ¡Eh, ya! ¡Manuel! ¡Nos ganaron! ¡Manuel! ¡Mira, no quieren que lo grabe! ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Pues vamos ya a comer porque todos traen hambre! ¡Qué ruido trae! ¡Pues deja avanzarme acá! ¿Qué hizo? ¡Birria! ¿Birria? ¡Ahorita van a comer tacos de birria! ¡Ay, gracias, mamá! ¡Ya hizo el nacimiento! ¡Ay, se mira bien bueno! ¡Todas las mamás del platanal así esperan a uno cuando llegue! ¡Pues yo para empezar ya me serví un huesito, mira! ¿Y tu caldito? Yo un consomé ¡Mira aquí está el arroz, también se ve bien bueno! ¿Te le pongo chile rojo o chile de tomate? ¡Ah, rojo! No, y le dije, le dije, no, y luego después le pagaste a mi troca, le dije ¿Tienes que me dices a mi troca? No es lo que te dice a tu cara, por el montón que te hayas dado Dije, si yo cuide, pero puedo que acá es la pura presta, ensartarse pues ¡Gracias! ¡No me pido! Le dije, tú, tú le tengas a frenar, es más, si uno, ¿ves? ¿Ustedes ya están brindando? No, pues, bárbaros 12 de la noche, acá con estas pilas Pues ya comenzaron las historias de terrojo Ya hasta mañana bajamos todo de la camioneta Ahora sí comienza lo bueno Ya amaneció, ahora sí a subir todo A desempacar ¿No estará bien subirlo aquí por arriba? ¿Crees que se pueda? ¿Le calamos, no? ¿Cómo estás? Bien Déjate el saludo Se acaba, ¿verdad? Sí dijo mi mamá que la otra semana que no alcanzaba Sí, yo te ayudo, ¿no? Sí ¿Cómo van a hacer? Sí, pues, Cristal, ayúdale vale déjame dar una vuelta al rancho va a misa que bueno como ha estado bien ándele pues que le vaya bien y cuando llegaste nena el martes también ah no pues ya vas a cumplir 8 días mañana no se escondan pues ahora se ha dado lugar a todas las maletas vamos a meter todo ah 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 Pues yo creo que hasta aquí les dejo este video, nos vemos en el próximo cocinando algo.